En este momento estamos en la primera estación de la estación central y ya vienen pues los estudiantes con los guioneros de Metro Cali y con los contratistas que me están explicando cómo es la forma como va a operar el sistema y en la parte superior están todas las cabinas como están las poniendo en el fondo esta es la estación central de lo que será el cable aéreo de Siloé y estas son las primeras pilonas que impulsan o sea los carriles que impulsan este teleférico va hacia Siloé, Tierra Blanca Lleras, Brisas de Mayo y pasa por encima de Pueblo de Siloé City, Fundación Nueva Luz y allá pues con este recorrido con algunos estudiantes Metro Cali y los contratistas del fondo de las cabinas la estación principal del cable aéreo de Siloé que funcionará el próximo abril de 2015